Los detalles para la ciudad de Puebla en este jueves, viene una máxima de 26 grados, calor pero no tanto como al inicio de esta semana. El viento se calma un poco, esperamos rachas cuando mucho de 33 kilómetros por hora y eso sí, hay probabilidad de lluvia. Para la capital del país, hoy la máxima será de 28 grados, mucho calor de nuevo con viento insistente, este va a soplar hasta 51 kilómetros por hora y hay probabilidad de lluvia alta. Y para Veracruz, muchísimo calor en este jueves, una máxima hasta de 33 grados con cielo muy soleado y despejado y viento leve.